Noche de los Mejores Bueno, realmente es un honor muy grande estar acá, es muy, estamos muy felices, tanto mi papá, nuestros colaboradores porque estamos siendo reconocidos por Comerciante Distinguido, un premio que realmente se da por la visión futurista de la empresa, por el empuje, el amor, la pasión con la que realizamos diariamente nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso durante todos estos años en donde esta importante empresa se ha catalogado en el municipio y en la región como una de las más importantes y que le da gran empuje al departamento? Bueno, ha sido un proceso realmente complejo porque emprender para cualquier persona es difícil, pero con amor, cuando uno hace las cosas con amor, con pasión y de una forma que sabe que va a generar bienestar para muchas personas, pues las cosas salen muy bien. Bueno, ¿quién la acompaña en el día de hoy, en esta importante noche? Lastimosamente mi padre no pudo venir porque se encuentra fuera del país, pero contamos con colaboradores, mi novio y muchas personas allegadas, amigos y amigas. Bueno, invitación a todos los comerciantes de la región a que no solamente confíen en esta importante empresa, sino que también se motiven a seguir creciendo y llegar a ser tan importantes como ustedes en el departamento. Claro que sí, es una invitación muy especial a todas esas personas que tienen ideas de negocio, innovaciones, que quieren crecer realmente nuestra ciudad, de que sí se puede, a veces hay obstáculos, problemas, pero realmente cuando se hacen las cosas con pasión, con amor y con una visión clara, las cosas salen muy bien. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy en esta importante noche. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes sigan conectados con todos los nominados en esta importante noche que se le hace reconocimiento a los mejores de la región y por supuesto Teluro Producciones se encuentra allí.